El colegio médico actualmente, ¿podríamos levantar la mano? Bueno, somos muy pocos en esta sala, así es que queremos estimular que ustedes pertenezcan al colegio médico y es así que tenemos aquí en la parte lateral a las personas que pueden dar información de cómo hacer este proceso. Los invitamos a que puedan acercarse cuando finalicemos esta jornada. Vamos a continuar esta mañana con una charla que yo les decía que todo ha sido muy bien organizado y se han pensado las charlas que tengan mayor influencia en la práctica médica nuestra. Quiero presentarles al siguiente ponente, el doctor Luis González Sánchez, quien es graduado de la Universidad Evangélica de El Salvador, tiene posgrado en Medicina Interna en el Hospital Médico Quirúrgico del Instituto Salvadoreño del Seguro Social Neurología en el Hospital Médico Quirúrgico también del Instituto Salvadoreño del Seguro Social y Neurofisiología en el Hospital Clínico Provincial y la Universidad de Barcelona en las áreas de Neurofisiología, Periférica, Central, Movimientos Anormales, Electroencefalograma. Neurofisiólogo con posgrado en Epilexia y Videomonitorización Intensiva. El doctor es miembro de la Sociedad de Medicina Interna y es uno de los motores que impulsa el proceso de educación continua que algunos de ustedes han tenido la oportunidad de participar los sábados de 7 a 9 de la mañana en el auditorio del Hospital de Diagnóstico. Yo dejo con ustedes al doctor Luis González, quien tendremos la oportunidad de escucharlo en un tema muy importante denominado evento cerebrovascular, consecuencia de muchas de las enfermedades crónicas a veces no controladas adecuadamente. Buenas tardes, sé que es la última conferencia y como es la última conferencia es seguro que están cansados, entonces lo que vamos a hacer es que, no sé si puedo ver, pero le voy a preguntar al que esté dormido, para ver si están despiertos. Muy bien, ¿de qué es esta conferencia? ¡Ay! ¿De qué es? Accidente cerebrovascular, muy bien. ¿A dónde está el cañón? ¿Es ahí? ¿Esto por qué no pasa? A ver… Muy bien, vamos a ver ahora un principio básico para médicos generalistas, internistas, aunque lo voy a ver desde el punto de vista de la catástrofe mayor, como una tormenta de las que casi ya no vemos aquí, ¿no? que es el accidente cerebrovascular agudo. Muy bien, ¿cuáles son… ¿qué sería lo satisfactorio en un accidente cerebrovascular? ¿Qué quisiera yo poder resolver? Vean esta paciente, tiene una, en mi parecia, una parálisis de la mirada conjugada del lado izquierdo, no puede ver a la izquierda, solo ve a la derecha. En este video que yo le tomé, tenía una hemiplegía del lado izquierdo, la paciente en las lesiones donde están alternas ve su lesión. Diagnostiqué un ACV isquémico agudo y después de la trombolisis la paciente recuperó la mirada, ¿verdad? Ya podía hablar, ya podía conversar. Vean que ya yo me puse del lado izquierdo para que ella me mire, ya podemos hablar y la hemiplegía se resolvió de tal grado que casi le da una patada al doctor Hugo Villarroel que está haciendo un ecocardiograma y un Doppler, ¿verdad? Eso, ¿ven eso? Esa es una diferencia entre pasar hemiplejico a toda la vida, esa paciente iba a quedar hemiplejica y iba a quedar mutista, no esa fascia porque es un hemisferio del lado derecho, lo cual no da fascia pero no se puede comunicar, a después de una trombolisis, de darle endovenosa a 2.5 horas, está en cuidado intensivo ya, se la di más o menos a la hora y media, que recupere la vista y pueda hablar. Esto es una cuestión muy importante porque su posibilidad de sobrevida es mejor, es mucho mejor cuando ya se ha recuperado. ¿Cómo hacemos para llegar hasta aquí? Lo más importante es evitarlo, pero si se presenta, hay algunas cosas que debemos de saber, en primer lugar. En primer lugar, vamos a ver este ejemplo, examen. Digamos, yo sé que se están durmiendo, ¿verdad? Pero, a ver, tiene buena mirada usted, ¿verdad? Léame qué dice ahí, léame. Paciente de 68 años, llevada a la emergencia por hemiparesia izquierda, ella se despertó hace tres horas y cayó a la cama, tratando de ponerse de pie. Al tratar de ponerse de pie nuevamente, notó que no podía mover la pierna izquierda. En el examen clínico existe una severa debilidad y hipoestesia. En el miembro inferior izquierdo, con leve debilidad y sensibilidad del miembro superior izquierdo, ella cree que su mano izquierda se ha debilitado definitivamente, de forma pronunciada, en la última hora. La salud de la paciente era normal, 10 horas antes. ¿Cuál de los siguientes tratamientos es el más adecuado? Se lo voy a preguntar a usted porque se lo acabo de leer. ¿Qué debemos de hacer con esta paciente? Veamos, el diagnóstico debe de hacerse casi en los primeros minutos. Una debilidad, en donde es más pronunciada la pierna que el brazo, ¿a dónde está localizada? En el lado izquierdo. ¿Está en el hemisferio izquierdo o está en el hemisferio derecho? Derecho. Si es más pronunciada la pierna que el brazo, ¿es a cerebral anterior o cerebral media? Cerebral anterior, muy bien. Ahí está muy bien. Es buena, candidata. La paciente que vimos era una cerebral media, que es más el brazo y cara, parálisis y menos la pierna, pero está comprometida. ¿Cuáles son las opciones? ¿Damos aspirina a esta paciente? ¿Le damos un activador recombinante plasminógeno? ¿Le damos trombolisis por vía endovenosa? ¿Le damos heparina endovenosa? ¿Le damos un factor recombinante, pero por vía venosa? ¿Este es venosa, este sería arterial, este sería venosa? ¿O le damos guarfarina? Como sé que no, está esta pregunta porque la vamos a contestar al final. O sea que, si ustedes pueden contestar esa pregunta hoy, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Le vamos a dar una entrada al Congreso Nacional el próximo año? Jorge es el presidente, así que él tiene que decidir. Muy bien, ¿qué es lo que debemos de hacer? Lo primero que debemos de hacer es rapidez diagnóstica, porque entonces va a haber rapidez tratamiento. O trombolisis dicen por ahí. Mientras mejor hagamos esto, su pronóstico va a ser mejor y su tratamiento y su recuperación va a ser mejor, como el caso de esta abuelita que tenía 78 años. Esto, digamos, es como la película, lo más importante, debemos de enfatizar. Sé que no vamos a estar todos en una unidad de tercer nivel, pero una cosa importante es que, vean esto, estos son el radio de mejoría ajustada, en cuanto a la mejoría clínica, neurológica. El paciente llega aquí, ¿verdad? Y el tratamiento va a tardar o de 60, 90, 120, 150, 180, 250, 240, 170, hasta los 300 minutos de iniciar un tratamiento con trombolisis. Mientras más arriba está el valor, su posibilidad de recuperación ha sido mejor después del tratamiento. Esto quiere decir que si yo aplico el tratamiento apenas 60 minutos desde que comenzó el episodio, vean la posibilidad que tiene de recuperación esta paciente. Es mucho mejor que si lo hago al final de las 4.5 horas, que es el límite. Todavía de aquí para acá, de aquí para acá, hay un pequeño porcentaje de mejoría. Y si me paso del tiempo, vean que hay elementos negativos. La cantidad de muertos que hay por dar el tratamiento sin una buena historia se aumenta. Es decir, que las historias de neurología se parecen a las películas hechas por cuadros. No sé si ustedes sabían que las películas están hechas de cuadritos. Ahora son más rápidas. Pero antes, 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 a principios del siglo XIX, eran cuadritos separados. De tal manera que parecía que un movimiento era fraccionado. Entonces, en neurología, nosotros decimos, nosotros llamamos la historia cuadro por cuadro. Y rápido. Como decía una colega de nosotros, se llama Irma Martínez, es oncóloga, decía rápido y bien. Rápido y bien. Entonces, uno tiene que hacer eso, prepararse primero para saber qué buscar. Rápido y bien. Muy bien. Entonces, vean que es importante el tiempo en que yo haga esto. Si yo hago esto correctamente, de 100 personas que hay aquí, si lo hago correctamente, necesitaría 8 pacientes para encontrar uno como en el video. ¿Fíjense? O sea, yo tendría que poner la medicina 8 veces y voy a encontrar uno que me iría perfecto. ¿Verdad? Ahora, todos los verdecitos son 10 personas, aquí hay 13 personas, que haciendo el protocolo y poniendo la medicina antes de las 4.5 horas y especialmente antes de las 3 horas, les va bien. Los verdes claros es que quedan con algo de problemas, pero quedan, digamos, mejores. El resto queda casi igual. No muere, porque la mortalidad después de un infarto es bien alta, es del 40%. O sea, que esto con solo que sobrevivan están mejor. Y tres se mueren. ¿Quiénes son? Uno es, vean que uno es más rojo que el otro. ¿Por qué es más rojo que el otro? Porque ese se muere. Y el otro queda peor que como estaba. ¿Quiénes son esos? ¿Quiénes son esos? Los que tienen hemorragia. O sea, secundaria o el examen que se tomó primero tenía una duda y yo así lo di. Segundo, que tenga mucha, que cuya debilidad sea leve. Cuando el cuadro contado neurológico de 1 a 28 tiene menos de 10, especialmente menos de 5. O sea, que no es tan severo. Mientras más números tenga es peor. Mientras menos números tenga es mejor. O sea, que si yo le pongo la medicina con valores menores de 5, o sea, no es tan severo, le va a ir mal. Otro, que tenga una contraindicación absoluta. Esos son esos tres. Muy bien. Por cada 45 segundos, aquí en El Salvador, en el mundo entero, está un paciente con ACV ahorita. ¿Cuánto tiempo tenemos que estar aquí en esta conferencia? ¿Los 8 comenzaron? ¿Comenzaron puntual? Muy bien. 8 en punto. Punto 0,3. En esos tres minutos que pasaron, ¿verdad? Imagínense, habían 16, 20 pacientes que ya le dio un ACV en cualquier parte tratables. Y ustedes los van a ver. Porque ustedes son los que pueden elegir qué pacientes se salva y quién no. Tanto sí, porque si les... Esa paciente que yo presenté, una paciente que tenía una fibrilación auricular crónica, y yo le dije, tiene riesgo de ACV. Si le da cualquier cosita, se va inmediatamente al hospital. Así que la familia decidió moverla de San Miguel y que viviera un año al lado de la hija, cerca del hospital. Ya le había advertido. Esa indicación salva la vida. Otra cosa importante, 85.000 ACV, 85.000 ACV, 185.000 ACV, vuelven a aparecer el mismo año y en la primera semana el 25%. Quiere decir que ustedes les cuentan que un paciente ha tenido una debilidad y le dice, fíjese, ya se le pasó. El 50% de ello le va a dar esa semana. Y quiere decir que usted le dice, mire, ya se ve bien, pero quédese cerquita porque puede ser que le dé. Usted le da prevención, ¿verdad? En este caso sería prevención secundaria. Secundaria es cuando ya le dio y primaria es para que le evite que le dé el primero. Otra cosa importante, es la tercera causa de muerte en el mundo. O sea, 25, 40 veces que se muera por un ACV en el primer año si yo no le doy medicina. O sea que para una, todos nos vamos a morir, todos nos vamos a morir. La causalidad, las estadísticas de la muerte son terribles, uno de cada uno se muere, pero no de enfermedades prevenibles, no de prevenible, prevenible debería de evitarse, de lo que no se previene pues ni modo. Otra, el 85% de ellos tienen oclusión de arteria. Eso quiere decir que 8 de cada 10 personas de las que le dio esto son tratables, si se tratan a tiempo. Muy bien, vamos a una pequeña definición. Déficit neurológico que dura más de 24 horas es un evento isquémico que se llama accidente cerebrovascular, también se le puede llamar stroke, no se le debe llamar derrame cerebral, espero que nadie aquí se vaya con ese pensamiento, derrame cerebral no es, es accidente cerebrovascular o ataque isquémico, ¿verdad? Si tienen más de 24 horas. Entonces, existen tres grandes clasificaciones, los ACV arteriales isquémicos, los ACV arteriales hemorrágicos y los trombosis del seno venoso, son más raras, pero cuando está, decimos, paciente con ACV, dicen ahí ustedes, pero hay intensivos o hay en el hospital, doctor, un ACV, ¿verdad? ¿Cuánto tiene? Es la siguiente pregunta, ¿hace cuánto? No se debe de hacer así, me tiene que llamar y decirme, doctor, por teléfono, hay un paciente que tiene un déficit neurológico que acaba de comenzar, ¿verdad? No voy a esperar 24 horas para saber si es químico transitorio o ACV establecido, eso no, se tratan iguales los dos, solo que lo que tengo que saber es qué tan intenso es, eso es muy importante. Y la otra, debo de discernir si son con trombosis o sin trombosis, porque eso hace una gran diferencia, las trombosis venosa y senosa y tal, usualmente cursan con cefalea y el paciente tiene otras cosas, ¿verdad? Son diferentes edades. Y la isquemia cerebral transitoria que sería aquella que resuelve en menos de 24 horas, o sea que se tratan iguales, ¿verdad? Voy a saber por historia, o sea, no lo voy a saber al momento, sino que voy a saber en diferido, o sea, en retrospectiva. Esta es una clasificación de las variedades de ACV isquémico, ¿verdad? que estaba muy bien. Vean así, general, arteria grande, de causa cardiogénica, que se llama cardiogenic stroke, de arteria penetrante, que son arterias chiquitas, usualmente son las que vemos en la resonancia con unas pequeñas lesiones que se conocen como microangiopatías. se clasifica en cuatro grupos, de uno a dos son normales, o sea que si nos tomamos todos aquí una resonancia, ¿qué creen? ¿seríamos todos normales? ¿Todos los que tengan más de 50 años levanten la mano? Nadie tiene 50 años, entonces no había nadie, pero todos los que tengan más de 50 años, es posible que tengan una o dos microinfartos, chiquitos, se llama microangiopatía, es normal, lo anormal es cuando tiene clase 3 y 4, se llama clasificación de fasecas, F-A-K-A-A-F-A-S-E-K-A. De otra etiología, como el plovasculitis, causa indeterminada, y esta puede ser de aorta o intraarterial, y esa a su vez puede ser de arteria patente, que es estable, como el trombosis embolia, puede ser de arteria embólico, que es otra muy común, o puede ser hemoinámicamente inestable, es que está teniendo esquemas transitorias a repetición, o de múltiples mecanismos. Muy bien, otra forma de clasificarla es de estos strokes, estos son un grupo, son infartos, hemorrágicos y otros, de estos hemorrágicos son intracerebrales o subaracnoideos, que no está aquí en la lista, ¿verdad? Por eso puse esta diapositiva. Otra, vean esto, esta diapositiva me gusta, esta es una gráfica de Kaplan-Meier de sobrevivencia, miren, ya se están durmiendo, me voy a poner por aquí, estos son arteria grande, ¿verdad? Lo vamos a examinar durante dos años, ¿verdad? Arteria grande. Arteria grande quiere decir que usted ya buscó otra cosa, ¿vieron al doctor Hugo Villarroel ahí? ¿Qué estaba haciendo el doctor Villarroel? ¿Qué crees que hacía? Ecodopler de carótida. ¿Solo eso le pido? ¿Solo eso le pido? ¿O hay que bajar un poquito más hacia abajo? Ecocardiograma. ¿Qué me interesa en el ecocardiograma? Trombos y fibrilación auricular y también la función ventricular, porque eso define una clasificación de fibrilación auricular o si es aguda o crónica de Chats 2. Chats 2 clasifica así como está el corazón. Miren, vean estos, lo que está para abajo son los que se mueren más en dos años. ¿Quiénes son los que se mueren más después de un primer evento? Estos. ¿Y por qué se mueren? Porque no sabemos qué tiene. Exactamente. A eso se... Si yo detecto la causa ¿saben por qué se mueren estos? Porque el médico que los atendió después de un infarto se le olvidó que hay Doppler, se le olvidó que hay Soplo, se le olvidó que hay Eccocardiograma. No le tomó glucosa, no le tomó la presión como dijo, ¿verdad? Le valió madre. Esos se mueren 20 veces más. Se va a morir en dos años. ¿Quiénes quieren estar aquí en dos años a otra actividad de la asociación? Todos, ¿verdad? 20 de ustedes si alguien los atiende por un infarto y no le toma la presión, no le toma la glucosa, no le toma un ECO, no le toma un Doppler, no va a estar aquí en dos años. 20 de nosotros. Aquí hay más de 100 casi. ¿Verdad? Muy bien, estos son los lugares, este es cardioembólico, no sé, ¿estoy bien con el tiempo? Estos son los de arteria grande, estos son los de arterias pequeñas. Bueno, estos de aquí dan problemas de memoria, problemas de ejecución, ¿verdad? Ningún paciente debe de tener dificultades para caminar cuando tiene isquemia cerebral, debe de caminar bien. Si no camina bien, tiene una patología de pequeño vaso, ¿verdad? Debe de caminar bien, separado una cuarta cada pie y 10 centímetros más o menos de pie a pie. Pararse sin dificultades, el solo y volver a sentarse. Todas las enfermedades que dan isquemia pequeña van afectando la memoria y el equilibrio, eso es muy importante. Muy bien, factores que se modifican y no se modifican. Estos no son modificables, cuando los pacientes llegan, llegan a la emergencia. La severidad y el vaso involucrado es imposible de poder evitarlo, pero sí lo que se puede evitar es la glucosa, la presión arterial y decidir revascularizarlo o darle medicamento. Eso sí es tratable. La temperatura, mientras más hay que tomar la temperatura. Ahora, se ha aparecido por ahí, no sé si les ha pasado, que han salido unos aparatitos que ponen aquí, ¿verdad? Tienen problemas serios eso. ¿Cuánto creen que es la diferencia de detección? ¿Verdad? Casi el 20, 30, 40, de acuerdo a la marca. Serios problemas. Si el paciente tiene 38, tiene más posibilidad de morirse después de un ACV. Ahora, el pulso, ¿saben cómo lo toman ahora? Con oxímetro, porque da inmediatamente. ¿Verdad? Y la temperatura, ahora ha aparecido eso. Es un enemigo de nosotros. Que haya una unidad de cuidados intensivos con rehabilitación. Muy bien, vean esto. Si llega la emergencia, aquí llega a la emergencia. Debe de haber un equipo preparado y que debe tener una cosa que se llama código stroke. Código de... Y todas las personas que están ahí van a dejar todo lo que tengan que hacer. Se hacen por turno. Porque aquí cada minuto que pasa tiene menos de... pierde el pronóstico 10%. Por cada minuto. O sea que debe haber un grupo. Sé que Rosales tiene uno. Que se llama unidad de ictus. Eso quiere decir... Fíjense que no es que tenga máquinas especiales. Solo se necesita un equipo, enfermeras y un TAC. Eso es todo lo que necesita. Y el medicamento en plaza. Un neurocirujano. ¿Verdad? Y gente interesada. Eso es todo lo que necesita. Y dicen código stroke y dejan todo lo que están haciendo y se van ahí. Otro ya saben que va a sustituir esa función. Por eso el Rosales ha tardado tanto en tener eso. Tienen una clave ictus se llama. El seguro social ha de tener... Yo tengo ya casi 14 años de no estar ahí. ¿Verdad? Pero ha de haber. Digo yo. Pero no lo sé. Pero ha de haber o no lo hay. Pero si no lo hay ustedes tienen que hacerlo. Presión. Muy bien. De... A los... El medicamento debe estar administrado antes de 60 minutos. O sea, aquí está el residente se le va... A los residentes que quieran estar en cosas así deben de ir a un cursito de educación médica continua. Tendremos de la Sociedad de Neurología, de la Sociedad de Medicina Interna, tendremos un curso de detección de los cuadros neurológicos más comunes que son cerebral media, cerebral anterior, cerebral posterior. Vamos a hacer un curso de cuatro sábados. Llega el médico en diez minutos aparece el grupo, el descans sin contraste en menos de quince minutos, ¿verdad? Hecho, resonancia no es tan importante. El hospital diagnóstico tiene resonancia y lo toma inmediatamente y es muy útil también, tiene una indicación. Y por los 60 minutos va el tom. Vean lo que pasó a esa paciente. Me tardé 2.5 horas. O sea, me tardé el doble y medio de tiempo que piden las asociaciones protocolarias. O sea, que estamos mal. Pero miren, salió bien. Porque el tiempo se ha alargado hasta las 4.5 horas. ¿Verdad? Pero llegamos a tiempo. Prezi es con al flecha. Eso, muy bien. Algoritmo. ¿Verdad? Primero. Primero. Código stroke. Un TAC se encontraste y para descartar si tiene hemorragia cerebral o tiene otra forma no isquémica. Un tumor, por ejemplo. Cuidado. No piensen que toda la debilidad es ACV. Puede ser tumor porque los tumores sangran y dan debilidad también. Cuidado. No es candidato. Si el TAC es negativo o puede cambiar los cambios pequeños hay que clasificarlo por horas. ¿Verdad? Es esto, ¿verdad? Una vez llega hacemos el TAC. Si no muestra nada cuidado. Miren, un paciente que tiene debilidad. Esa paciente que les enseñé TAC normal. ¿Cómo puede ser? El TAC puede ser normal porque tarda varias horas en salir positivo. Se ve un poco hipointenso. Muy bien. Si el scan es negativo entonces tengo que decidir y el médico me tiene que ayudar y el paciente y toda la familia hace cuánto comenzó. Si yo no puedo saber y que fíjense el paciente le tiene que dar el episodio despierto si el paciente se despierta con la debilidad ya no se puede usar. ¿De acuerdo? Entonces ¿cómo era la pregunta aquella? Estaba despierto pero ¿qué pasaba con la historia? Cuando se despertó ¿se dio cuenta? Que se iba de lado al despertarse. Eso se llama periodo de silencio o sleep time también. Si tiene que ser que el paciente me relate el momento. Si me despierto con la debilidad ya no sé si ocurrió en qué momento del sueño. ¿Verdad? ¿De acuerdo? Entonces ¿esa paciente qué sería? Si hay tiempo indeterminado tiempo no conocido necesito otro examen inmediato que es la resonancia magnética. ¿Verdad? Pero si tengo seguro que estoy cerca de las cuatro o cinco horas porque ahora se ha extendido cinco horas entonces puedo darle medicación. Segundo si tiene menos de cuatro horas como esta paciente pero el nivel de escala unificada de ACB que es el National Institute Health Score Scale Scale Stroke muestra Stroke Scale si correcto tiene menos de diez o más de diez si es más de diez es mejor candidata si es menos de diez también pero no menor de cinco o sea que si menos de cinco es muy leve no se pone porque la mortalidad está asociada con ellos ¿verdad? O sea puede ser menos de diez pero no menos de cinco y más de diez ahí ¿verdad? Ahora si no puedo saber la hora el que comenzó como esta paciente que no conozco el tiempo puede ser que no sea candidata a viendo venosa no es candidata para viendo venosa si yo no sé bien el tiempo minuto por minuto no se debe de poner debo de decidir ponerla por vía intra arterial y para eso necesito un equipo de neurocirugía bien instalado o le tomo una resonancia para ver si hay tejido viable todavía si no tengo eso no se puede hacer en el caso de la paciente tenía más de diez horas por lo tanto no se debe de poner ¿verdad? si tiene tejido viable se puede hacer una embolectomía por vía arterial ahí sí pero tiene que ser menos de ocho horas ya por vía intra arterial el tiempo se alarga hasta más de seis horas ocho horas máximo ¿verdad? ahí se puede alargar hasta seis horas seis horas es el consenso mundial y uno grupo en Estados Unidos admiten hasta ocho ¿verdad? y hay unos loquitos doce pero son loquitos yo creo que ocho es el límite ¿verdad? como internistas nosotros y neurólogos le tenemos que poner la mano a veces al neurocirujano porque todo lo quiere poner le quiere poner medicación muy bien si le doy si le doy tengo que ver si tiene criterios de inclusión y exclusión el más importante debe de haber dos personas activas una enfermera sabiendo que tiene que tomar dos venas los exámenes saturación ponerle una sonda porque el paciente se complica tomar un electro pesar al paciente porque se calcula por peso el medicamento ¿verdad? otro clínico está tomando un check link que se imprime todos deben de tener eso ahí en la emergencia ¿verdad? porque uno nunca se acuerda de nada de peor cuando está con el paciente ¿verdad? y otro debe tomar dedicarse a los inovitales que no pase de 185 de sistólica y que no tenga más de 110 o sea que debe tener menos de 185 y menos de 110 esto es crítico y está asociado a alta mortalidad si yo decido poner eso o si está muy preglicémico también está asociado a alta mortalidad también arriba de 300 ¿verdad? y aquí este no lo tenemos este tampoco pero este sí ¿verdad? no usamos nimodipina aquí no se ocupa no es una hemorragia sudaragnoidea aquí no se ocupa nimodipina en ningún momento y dejen de dar nimodipina a los pacientes ya les cuento no quiero enterarme que aquí hay gente que da nimodipina a los pacientes con ACV o que digan que es circulación y que es defecto de circulación que es falta oxígeno ¿verdad? vamos a poner una sanción aquí si yo me entero que ustedes ponen nimodipina a los pacientes o les están dando el bloqueador de los canales de calcio periférico como esos que dan para las venas flunaricina sinaricina le voy a poner cero en el examen son bromas núcleo no hace nada pero el otro sí el otro da problemas aumenta mortalidad ¿verdad? así que nimodipina solo para la hemorragia subaracnoidea y poner la medicina ahí está eso es el neurólogo ya vamos a a a esa es correcto estas son las escalas ¿verdad? son complicadas no lo vamos a discutir aquí estos son los cuadros de severidad ponemos de 5 en adelante ¿verdad? de severidad ¿verdad? esto es bien importante miren esta es la presión arterial media que es la presión arterial diastólica por 2 dividido entre la sistólica entre 3 ¿verdad? si no es así lo búsquenlo porque está ahí ahora está disponible presión arterial media ahora el aparatito lo da pero se puede sacar ¿verdad? es la diferencia de las dos veces la sistólica menos la diastólica dividida entre 3 por ahí hay un 2 que no se me ocurre donde está ahora el internet nos va a afectar la memoria porque sabemos que es pero no sabemos donde está pero no sabemos que es la memoria afecta miren si la presión arterial media está entre 50 y más o menos 150 el paciente está estable si es hipertenso se sube pero si es quémico cualquier mínimo cambio de presión arterial si está hipertenso y lo quiero bajar de como esta hipertensión solo es seguro en este tramo entre los 120 a los 130 si yo lo quiero normalizar va a empeorar la isquemia ¿verdad? muy bien estos son los arterias que no lo voy a son por vía arterial ya el neurocirujano lo hace hay diferentes dispositivos hay varios este es el que más usamos el A que es el Mercy ¿verdad? el que hay en el hospital diagnóstico y estos son lo que debe de considerarse ¿verdad? típico suceso no lo hace muy bien esto es lo que debe considerarse para colocación para manejo y evaluación estas son cosas que vemos que están disponibles finalmente ¿qué hacemos después de eso? pues los médicos debemos de estar esta es prevención secundaria pero se cumple para prevención primaria número uno identificar que el paciente está en riesgo pacientes hipertensos dislipidémicos diabéticos fumadores consumos de alcohol o inactivos ¿verdad? esos pacientes es mejor ¿verdad? especialmente tienen más de 65 años advertirles que tiene un riesgo debemos de controlar esos factores de la manera que sea hay varios protocolos examinar el corazón tiene frilusión auricular crónica hay que hacer un chat o sea un ecocardiograma y si es muy de riesgo porque hay muchas alteraciones aspirina o inclusive anticoagulación ¿verdad? muy bien gracias aplausos 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 ¿verdad? Gracias.